¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Pasión y en el video de hoy vamos a hacer el análisis post-partido del Universitario Deportes 2, Palmeiras 3. Un partido triste para los peruanos, para los hinchas del fútbol peruano porque se le escapa en los últimos segundos el partido a la U, el empate contra el campeón de América, un resultado que hubiese sido espectacular. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Es de momentos. Así que antes de comenzar con el video decirte que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te notifique de todos los videos que suba porque si no lo haces no te va a avisar porque funciona fatal, así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita. Y bueno, pues amigos del canal de Diego de la Rosa, bienvenidos a un nuevo video. Como les decía, en este vamos a hacer el análisis post-partido del Universitario Deportes versus Palmeiras. Un partido que Palmeiras era claro favorito, pues sí es el campeón, la U venía de malos resultados, recién obtuvo una victoria la fecha pasada en la Liga 1. Y pues primero vamos con las formaciones, ¿no? Con la de siempre. Primero las formaciones. Tenemos que la U sale en el arco con Carvalho, de central sale con Quina y con Federico Alonso, por la izquierda Valverde, por la derecha Corso que cumplió bastante bien. También de pivotes tiene al Fajeme y a Barreto, como medio centro ofensivo tiene a Novik, por la izquierda del Urruti, por la derecha Quintero y como punta Enzo Gutiérrez, que yo que lo he estado criticando bastante en el canal, pues hoy día ha hecho un buen papel, ha marcado un doblete, así que pues hoy día vamos a hablar bastante bien de él en el video. Luego en el caso de Palmeiras sale con Weverton de arquero, con Gustavo Gómez de central, por la derecha Luan García, por la izquierda Allen Emperior, o bueno, como se pronuncie, que al final termina expulsado. De pivotes estaba con Danilo, Patrick de Paula, por la izquierda Víctor Luis, Marcos Roche por la derecha. Como extremos o interiores más adelantados, pues Rafael Veiga, Ronnie y delantero pues Luis Adriano. Y bueno, hay que resaltar también al cambio Renan, que marca el tercer gol, el gol que le da la victoria a Palmeiras, y pues que acaba un poco con esa alegría que nos estaba dando el partido de hoy día a los peruanos. Y bueno, para empezar vamos a hablar un poco de universitario, ¿no? Vamos a decir que pues ha jugado bien, en el primer tiempo pues Palmeiras logra encerrarlo atrás, y la verdad logra controlar el partido, el juego, incluso parecía que iba a ser una goleada escandalosa el partido, porque iba unos 0 al minuto, no sé, 20 o 25 si no me equivoco. Y luego pues al comenzar el segundo tiempo, ya el segundo gol, ¿no? Y parecía que con el control, que con el dominio que tenía, la calidad pues individual, que es mucho, muy superior a la de universitario, pues se venía una goleada como la de ayer de Sporting Cristal. Pero la verdad es que no. En 5 minutos cambia el partido, expulsan a Alan Emperior de esa misma expulsión, en esa misma falta. Novik le mete un centro pero espectacular a Enzo Gutiérrez para que marque el primero. Luego de eso, 3 minutos después, penal, Enzo Gutiérrez marca el penal, está el Barberon reaccionando, está subido en el canal, dura 1 minuto y 30, 2 minutos, es un video corto pero es los mejores momentos del partido y también está en mi Instagram, así que está en la descripción si quieres sígueme ahí también que voy avisando de videos y nuevas noticias, ¿no? para el canal. Y la verdad un universitario que una vez que tuvo superioridad numérica en el campo, logró moverle la cabeza a Palmeras. Palmeras es un equipo que tiene calidad, sí, tiene calidad y todo, pero en la cabeza es débil, en la cabeza le expulsan a un jugador y gol y se descolocó completamente. Un universitario en un momento pudo haberle dado la vuelta al partido, incluso el arquero, que siempre es el más seguro y todo, sale mal en una jugada y Corzo, Corzo por tu madrecita, ¿por qué no llegaste a ese balón de tijera? Iba a ser un golazo y iba a ser el 3-2, o sea, eso era, de verdad. La U, como digo, ¿no? Voy un poco por las ramas. Ha jugado bien, ha jugado cuando estuvo con superioridad numérica, tuvo como unos 30 minutos de buen juego, presionando y asediando a Palmeiras. Palmeiras, pues también tuvo mayor parte del tiempo del partido, el control, o sea, como 50-60 minutos de partido fue el que más dominó, el que tuvo el balón, el que propuso, el que todo, ¿no? Prácticamente. Y, o sea, eso es lo que quiero decirles aquí, o sea, es un video, lo cuento con un poco de mal sabor en la boca, porque luego de gritar dos goles y en un empate que fue en 5 minutos, pues se viene con un resultado malo. Bueno, o sea, malo, se esperaba una derrota, pero no así, ¿no? En el 94, ¿no? Qué olor, de verdad. Y nada, o sea, la U ha jugado bien, ha propuesto, aguantó, supo defender, cuando hizo los cambios, ¿no? Cuando entra Guarderas, si no me equivoco, sí, Guarderas, pues se descolocó un poco las marcas y todo eso, pero ya no sé por qué hacer ese cambio ya tan tarde, o sea, puede ser que no, para tener más contención y todo, ¿no? Acá yo mismo respondiéndome, pero igual, o sea, ya fácil de haberlo acabado en ese momento. Y así, o sea, Palmeiras mereció ganar la mayor parte del partido, debió haber asegurado el partido, pues mucho antes, como el minuto 50 o 60, debió haber estado goleando por un 3-4-0 tranquilamente, pero no. Y el fútbol es así, el fútbol es de momentos, el fútbol, pues, no tiene explicación. Enzo Gutiérrez, como digo, que venía siendo criticado aquí en el canal bastante, porque era un fantasma en el club, pues hoy día cumple, ya no falla el penal, ya no quiere hacerla de bombita, ¿no? ¿Cómo se dice? De panenca, sino que lo asegura fuerte al medio, luego se manda un gol de cabeza, cumpliendo como un goleador, un cazador ahí en el área, y bastante bien, esperemos que mantenga ese nivel, que ya se le abrió el arco, ¿no? Así que que mantenga los goles, y Novik el mejor del partido, pero yo junto con Enzo Gutiérrez, increíble de verdad lo que hace este hombre, o sea, te desequilibra, te pone unos pases a donde quiere ponerlo, o sea, increíble. Y bueno, ya si hablamos un poco de Palmeiras, el dominio, Renan, el cambio que le da completo resultado al ET de Palmeiras, pues, los defensas de Palmeiras muy bien, todos cerrando atrás, cortando, aunque bueno, hay que decir que Alan, Alan en peor, estuvo por la izquierda bastante, bastante flojo, entre comillas, no podía, no podía controlar tanto la banda, así que, pues, se fue expulsado por eso, porque se le complicaba bastante la marca, así que muy bien por ese lado, Corso, Corso un jugador que ha demostrado que tiene jerarquía, o sea, siempre se le molesta, ¿no? Que el robot, que bueno, está ahí por ganas, no por talento, pero bueno, ahí está cumpliendo y cumplió, o sea, los goles no fueron por su lado, estuvieron, pues, no tuvo casi implicancia o culpa en los goles, así que un buen partido universitario de deportes, que nos deja con ese sabor a casi el empate que se había victoria, pero bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, déjalo un like y compártelo para que más gente lo vea, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los videos que suba, y déjame en los comentarios, ¿qué opinas? Si el universitario de deportes se merece el empate, si te gustó el partido, si Palmeiras, pues, debió golearlo, no sé, cualquier opinión que tú tengas, ahí en los comentarios yo la voy a estar leyendo, y ya nos vemos en los siguientes videos, chau. Chau.